Ya, 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 ah, ya Hey, abuelo wey, es el pinche callejero wey Con el mod DKP wey, en la calle production wey Directamente desde el pinche bote wey Straight out the motherfucking boat homie Ya te la sabes perro Desde Atlanta, México We got kill us, we got dope No juegue el sonido, bro Y solo va de dinero Desde Atlanta, México We got kill us, we got dope No juegue el sonido, bro Y solo va de dinero Desde Atlanta, México We got kill us, we got dope No juegue el sonido, bro Y solo va de dinero Desde Atlanta, México We got kill us, we got dope No juegue el sonido, bro Y solo va de dinero Ponga las manos en alto Como si fuera un asalto Toda mi raza azteca Ando yo representando Que suenen los erres y cuernos de chivo Mi México lindo, México bandido Me tiro un grito por toda mi gente Por todos los buenos y los delincuentes Yo soy el mojado, yo soy ese paisa Radico en Atlanta, ciudad de las trampas No me digas nada si no me conoces Mi raza es pura, es raza de bronce Si se arma el desorden, llamo a la plebada Un chingo de chelas, coca y marihuana Mi raza pesada, que a todo el atora Comer mi cloverca, estamos en la onda Desde Atlanta, México We got kill us, we got dope No juegue el sonido, bro Y solo va de dinero Desde Atlanta, México We got kill us, we got dope No juegue el sonido, bro Y solo va de dinero Desde Atlanta, México We got kill us, we got dope No juegue el sonido, bro Y solo va de dinero Desde Atlanta, México nunca preguntes que pedo, siempre venimos de cero tenemos mente de guerrero con mis perros que si son sinceros prendemos una bacha andamos pues con una facha chica no you turn bien gangsta en las calles de atlanta chillin with the homies, drinkin a modelo ya you know it pop, now we coming straight the fucking ghetto sin miedo a ninguno, enfrentamos esta vida trabajando duro para ayudar a la familia Atlanta motherfucker, that's where I be rolling working with my compas, echando rolitas con los homies we tryna make it big, we got a fucking dream this is for my gente que siempre apoya, esta por mi escuchen y me apunten, venemos ya bien duro DKP yo represento y eso no lo duden con la clica bien prendida y las bocinas ya bien altas en las calles controlamos y rifamos por Atlanta el de Atlantan me cito, we got Helen, we got dog no fue en estos nidos bro, iş sola va de dinero el de Atlantan- me cito, we got gilus, we got dog no fue en estos nidos bro, iş sola va de dinero el de Atlantan mexicó, we got imagine losATIONS No juegues conmigo bro, es sola va de dinero Desde Atlanta, México, juega, que la vi, juega, no No juegues conmigo bro, es sola va de dinero